¿Todo el control o no? ¡Ale, ale, ale! ¡Aboa! 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 ¡Córrelo! ¡Barre! ¡Control total! ¡Aquí! ¡A un metro de distancia que tú vas a ir a sino del centro, yo voy hacia ti! ¡Aquí! 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 ¡Apútalo! ¡Ataque! ¡Pievo! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Bravo, chicos! ¡Eso! ¡Toma nada su pechera! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡B слово! Ya su combate es hacia enfrente Córrenme Babuye Ya si Babuye Axi Babuye 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 Si te das cuenta cuando chillas de ansiedad o cuando ladra clave Babuye Babu 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 ¡Suscríbete!